Estamos de regreso, vamos a hacer una llamada telefónica. Ya no pudieron llegar los militantes del Partido de la Revolución Democrática que venían de Apaseo del Alto y que quieren manifestar su inconformidad por la decisión de las directivas de los partidos políticos que conforman el Frente, la Alianza por Guanajuato al Frente, para tratar de reelegir al alcalde de Apaseo del Alto. Está en el teléfono Rosario Cañada Melecio, quien es militante del Partido de la Revolución Democrática en Apaseo del Alto. Rosario, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias, gracias por atendernos. ¿Cómo van las cosas? ¿Qué está pasando con la coalición por Guanajuato al Frente, ahí en Apaseo del Alto? Bien, pues hay un proceso interno de definición dentro del PAN. Nosotros como PRD hemos sido respetuosos hasta donde la militancia, las personas que estamos en el PRD hemos mantenido una postura, primero, de respeto total, sin embargo, nos vimos en la dimensidad de manifestar nuestra postura debido a las circunstancias mismas del municipio, donde se empezaba a difundir la información de que estábamos en conformidad con la resignación del actual alcalde y propuesta de reelección. Miguel Ángel Sánchez, escutio. Así es. ¿Ustedes no están de acuerdo en que haya reelección en Apaseo del Alto con este alcalde? No, no, no estamos de acuerdo. ¿Por su desempeño, Rosario? ¿Por lo que está pasando en el municipio? Por todo lo que ha dejado de hacerse durante estos tres años. Así lo hemos manifestado nosotros y nosotras, las personas que militamos en el partido, una fracción del partido, hay que aclarar, hemos analizado una encuesta que mandamos realizar, nosotros como PRD mandamos hacer una encuesta en una consultoría y los resultados nos han arrojado lo que ya preveíamos. ¿Cómo resultó la encuesta? ¿Mandé? ¿Cómo resultó esta encuesta? Bueno, la encuesta resulta con que hay muchos puntos negativos hacia el actual alcalde. Es el precandidato del partido, del PAN, el que tiene la puntuación más alta negativa. Correcto. Estamos hablando de que en esa encuesta hay nombres de los precandidatos que se mencionan en los diferentes partidos. Y eso pues nos da una pauta para analizar, reflexionar, pues que lo que las personas en el común se dice, pues es así. O sea, lo vino a ratificar. Rosario, ¿hay militantes del PAN mejor posicionados que Miguel Ángel Sánchez? Sí, tenemos que decir que nosotros de manera puntual nos dijeron que había un respeto entre cada partido y que la designación tendría que hacerse así, conforme correspondía a cada partido encabezar. Nos quedó claro que el PAN encabezaría en Apaseo el Alto, pero lo que se había venido platicando de manera interna con otro candidato, precandidato, con el que hemos tenido comunicación desde hace varios meses armando una propuesta de trabajo, un programa para Apaseo el Alto en conjunto, en conjunto sí, es otra persona. De tal forma que nosotros hemos dicho que el partido no quiere ser utilizado. O sea, nosotros no queremos ser utilizados para llegar a una posición. Nosotros como partido hemos trabajado en conjunto y en equipo para un proyecto en común. Te preguntaría, ¿hay riesgo que la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano pudiera perder en Apaseo el Alto si se empeña el PAN en ir con Miguel Ángel Sánchez? En Apaseo el Alto no hay coalición con Movimiento Ciudadano. Ah, correcto. Es PAN-PRD. Es PAN-PRD. Perdón, sí, me fui con la fintesta. Sí. Sí. Y, bueno, ¿hay riesgo de que pierdan? Sí, sí hay un alto riesgo de perder. Hay una, hay un box populi de descontento hacia la situación actual. Desconozco por qué las personas que tomaron las decisiones arriba no lo han visto. Personalmente no tenemos nada, ningún asunto personal contra el actual alcalde. Eso no es una situación personal. Es una situación política la que nosotros visualizamos. Correcto. Entonces, estamos esperando que el PAN tome sus decisiones para que en ese momento, pues, el partido, el PRD, sus militantes, definan qué vamos a hacer. ¿Los ha buscado alguien de la dirigencia estatal del PRD o el propio PAN ha abierto la posibilidad de un diálogo o solamente, pues, ustedes manifiestan su postura y allá están ignorando esto? No, el presidente del comité estatal, Valpasar Zamudio, está perfectamente enterado de la situación, está perfectamente enterado de todo lo que salió en los medios de comunicación por los PANistas en la primera semana que se designó. Y nosotros decidimos manifestarnos en la segunda semana siendo respetuosos de un inicio, ¿sí? Nosotros planteamos que si el PAN estaba en la postura de aceptar perfectamente, nosotros también tomaríamos nuestra decisión. Cuando nosotros visualizamos que el PAN estaba haciendo sus propias críticas y sus propias, salió a la luz pública y en los medios, entonces nosotros decidimos también poner nuestra postura pública. Muy bien, entonces el PAN también está inconforme con él. Valpasar Zamudio como presidente del comité estatal en el sentido de haber manifestado desde el principio nuestra postura. Así. Correcto. Rosario, vamos a estar pendientes de lo que ocurra. Estas definiciones tienen que ser ya muy pronto. Siguen invitados al estudio si puedan hacerlo en próximos días. Entiendo que es complicado, pero si no, pida telefónica estaremos buscándolos. ¿Te parece? Sí, claro que sí. A sus órdenes quedamos. Para cualquier comentario, cualquier situación, estamos al pendiente nosotros también. Muchísimas gracias. Esto ocurre en Apaseo, el Alto, Guanajuato. Hablamos con Rosario Cañada, Melesio, ella es integrante del Partido de la Revolución Democrática. Ella misma lo aclaró de una parte del Partido de la Revolución Democrática que se preocupó tanto que mandó a hacer su propio estudio de opinión y encuentra que ir con el actual alcalde para intentar reelegirlo. Sería, bueno, pues el riesgo de una derrota anunciada. Miguel Ángel Sánchez Escutis, el alcalde de Apaseo del Alto, una zona donde la violencia también se ha recrudecido, donde el alcalde se ha hecho a un lado, ha dejado que sea el mando único el que opere y eso tampoco ha funcionado. Dos veces atacadas instalaciones de la Policía Municipal en estos meses, el año pasado y este año. Bueno.